Y ahora es el momento de ver el drama completo del nacimiento del panda. El fantástico panda gigante, un animal que vive exclusivamente en la República Popular China. Su habitación las montañas a una altura de 2.500 hasta 4.000 metros. Dichas montañas son bosques estupidos de bambú. Anteriormente, la mayor parte de ese país era poblado por el fantástico panda gigante. Y actualmente, su hábitat es únicamente los parques nacionales de las provincias de Sichuan, Zhengzhou y Kansu, al sudoeste de China. Aún que el panda gigante pertenece a la orden de los carnívoros, su alimentación principal es el bambú. Por eso, está provisto de unas uñas tan filosas como la del tigre, y provisto de un sexto dedo, el cual le da la oportunidad de romper y detener con sus manos los tallos de bambú. ¡Suscríbete al canal! Durante el invierno, los pandas gigantes bajan de las montañas para buscar un ambiente más cálido. Vamos a presenciar un espectáculo fantástico, el nacimiento del panda gigante en su ambiente natural, en las montañas de China. Dicho animal pesaba aproximadamente 120 gramos al nacea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1974, la República Popular China regaló al pueblo de México dos pandas gigantes, los cuales llegaron a la Ciudad de México el 10 de septiembre de 1975. El macho, de nombre Pepe, pesaba a su llegada 21 kilos y tenía 10 meses de edad. La hembra, Yin Yin, pesaba 26 kilos y tenía 11 meses de edad. ¡Suscríbete al canal! Los dos animales están actualmente en el zoológico de Chapultepec. Se construyó una casa especial con básculas, aire aconeladas, acondicionados, aparatos para producir humedad y todo lo necesario para que los animales se ambienten en la Ciudad de México. Nació en el mes de agosto de 1980, el primer panda gigante en cautiverio, en el zoológico de Chapultepec, pero murió accidentalmente ocho días después. Como regalo al pueblo de México, nació el 21 de julio de este año el segundo panda gigante, nacido en cautiveria fuera de China. Al nacer, el animalito pesaba 95 gramos y medía 12 centímetros. Su madre pesaba en ese tiempo 125 kilos. Bajó a la cría por primera vez a las 24 horas para comer. Es una madre muy cuidadosa y cariñosa con su bebé. A los siete días empezó a pintarse los ojos y las orejas. A los 15 días, las manos. A los 19 días, las patas. Y completó su colaboración al mes. En ese momento pesaba un kilo 300 gramos y medía 30 centímetros aproximadamente. Durante este primer mes, la madre le daba de 10 a 12 veces de comer al día. A los dos meses de edad, el animalito pesaba 3 kilos 400 gramos y medía 42 centímetros. La madre le daba de 6 a 8 veces de comer al día. Actualmente, el pandita pesa 5 kilos 200 gramos y mide 50 centímetros. El cual estará a la vista del público a fines de diciembre en el zoológico de Chapultepec. Ahora terminamos este reportaje con las imágenes del fantástico panda gigante con su bebé en un zoológico de China. La madre le daba de 10 a 12 veces de comer al día. La madre le daba de 10 a 12 veces de comer al día.